Tintan La clave del éxito de Germán Valdés aún no se ha descifrado Entre más se estudia el fenómeno que representó este hombre Resulta más misteriosa la fórmula de su magia en los escenarios En menos de 30 días, la combinación de sus muicas, su bigote a lo Clark Gable Sus intinsos ojos verdes, su desbordante personalidad y magnetismo Lo llevaron a convertirse en uno de los grandes cómicos Actores, intérpretes e imitadores de todos los tiempos Yo creo que muchos que veneran a los hermanos Marx Se sentirían asombrados de encontrar que aquí había justamente como que el cuarto hermano Marx Filmó 106 películas, hizo cientos de presentaciones en las más diversas latitudes Y grabó muchos discos A su lado desfilaron las mujeres más hermosas de la época Y todas pasaron por sus sensuales labios Los besos del actor son parte de su leyenda Pero que tenía un pegue tremendo con las mujeres Eso que ni qué, él fue novio de la mayoría de nuestras estrellas, de las estrellas de aquel tiempo ¿Entiendes ustedes? Entonces él no ¡Uff! Novias por todas partes se me ha dado un Germán Valdés Tintán Besaba mucho a sus ciegas en la película Y ese no es defecto, ese es carisma No, mi papá tenía mucho carisma, tenía un ángel tremendo Tenía una... una... no sé, lo que hoy no hay Su ingenio lo llevó a mezclar el inglés y el español Creando lo que después sería conocido como español Esto, aunado a su estrafalaria forma de vestir Que evocaba a los legendarios pachucos Despertó feroces críticas que no lograron nunca detener su vertiginosa carrera Era polifacético su talento Muy versátil en todo y además imitando voces Distintos idiomas, tenía un don maravilloso para la mímica Él reflejaba la vida totalmente, entonces eso nunca va a pasar de moda Las joyas y los cávilas eran su afición Su fortuna la compartía con todos a manos llenas Era un Robin Hood del mundo artístico mexicano Mucha gente iba literalmente a por un sueldo Vamos, por el gasto, por el chivo, como se dice en México Con él, porque... porque don Germán era generoso Era generoso, saliendo del teatro, saliendo del foro Invariablemente había gente viendo que le diera algo de dinero Que él invariablemente lo hacía Germán Valdés sigue vigente, traspasando fronteras y generaciones Cada vez que estamos frente al televisor Y vemos una película de Tintán Tratamos de que se desconecte el teléfono Para podernos quedar viendo la película Disfrutando de... De esa manera de... De entregarse y de decir las cosas Y de proyectar que tenía aquel hombre Su talento es eterno Germán Valdés Tintán Fue y seguirá siendo sensacional La ciudad de México Con un poco más de medio millón de habitantes En los alboros del siglo XX Estaba por convertirse en el escenario por excelencia Del esplendor del cine mexicano En una de las tantas vecindades de la capital Cerca del centro Hoy un conocido hotel Vivía el matrimonio de don Rafael Gómez Valdés Angelini Agente aduanal Y doña Guadalupe Castillo Ama de casa El 19 de septiembre de 1915 Nace Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo Germán era el segundo hijo De una familia que iba a ser numerosa Nueve hermanos Una familia como muy... Muy luchona y muy alegre Y creo que eso fue parte fundamental En la carrera posterior de Germán Valdés Tintán A lo largo de su infancia Se deslumbraba su vivaz carácter Y un gran sentido del humor La convivencia con sus hermanos Estaba adornada por la constante alegría Y las memorables travesuras de Germán Que era un perverso, travieso, desgraciado Hijo de su remais paloma Porque la verdad Hubo una ocasión donde Yo estaba pues chaval o no Y me cuelga de los tirantes Que usábamos tirantitos En pantalón corto Los más chicos de la familia Me colgó de un árbol Era un perverso chamaco O no le digo que era un travieso inquieto Rondando los 12 años Germán conoce el mar Fascinación que lo marcaría toda su vida Su padre había sido trasladado Como agente aduanal a Veracruz En el Golfo de México La familia Valdés vivió dos años en el puerto Posteriormente don Rafael fue trasladado una vez más En 1927 llega a Ciudad Juárez En la frontera con Estados Unidos Vivir ahí sería fundamental en la vida de Germán Valdés Debido a la influencia cultural Que ejercerían las costumbres de la región En los futuros personajes del cómico mexicano Llegar a Ciudad Juárez Que en ese entonces y hasta la fecha Sigue siendo como la frontera por excelencia En este lugar fronterizo en donde Bueno se hablaba inglés, se hablaba español En donde con tan solo cruzar una línea Ya había otra cultura diferente Además no solamente eso Sino que aprendió el idioma, el inglés La herencia de encanto y sentido del humor de Doña Guadalupe Se hacía cada vez más prescinte en la personalidad de Germán Mi madre era más Yo más chistóloga Hacía muchos chistes en mi mamá De repente mi padre cuando estaba por detalle Le hacía un bonito dengue a mi papá Porque entonces llegó un poco tarde a la casa mi jefe Porque a mi jefe le gustaba mucho parrandear Entonces mi madre era una contentura completa Era muy simpática mi madre Mucho, mucho, muy Yo creo que de ahí salió más o menos la vena de Don Germán Y a través de Don Germán nosotros En Ciudad Juárez se sumergió en la cotidianeidad bilingüe De los letreros en inglés y en español Se dedicó a aprender modismos propios de ese ambiente bicultural Y comenzó a convivir con un característico grupo de jóvenes fronterizos Se hizo amigo de estos pachucos de Ciudad Juárez Vestían con ropa muy estrafalaria Estamos hablando de sacos muy grandes Solapas muy anchas Pantalones con valenciana de tubo Zapatos bicolor Y relojes de cadena Que colgaban prácticamente hasta el piso Y estos sombreros de alancha Coronados con una pluma de pavo real El estilo, la vestimenta y el lenguaje de los llamados pachucos Se grabaron en la mente y el corazón del futuro artista Germán absorbió esa particular forma de ser Y supo presentársela al público Como parte fundamental de su espectáculo Antes de imaginar siquiera que pisaría grandes escenarios Germán Valdés inició su vida laboral como guía de turistas Lo que le dio la posibilidad de visitar Los Ángeles y San Francisco Más tarde consiguió un trabajo más estable Aunque menos atractivo El Chapo, como le decían cariñosamente a su padre Veía con preocupación Como Germán luchaba sin éxito Por continuar con sus estudios en la preparatoria Que finalmente dejó inconclusa Don Rafael, preocupado por el futuro de su hijo Pidió a su amigo Pedro Meneses Le diera trabajo a Germán En la emisora de su propiedad La XEJ Entonces, ¿qué sucede? Que le dice, ¿sabes qué? Ponlo a hacer algo este muchacho No quiero que esté de vago Se lo lleva a la estación Y lo ponen a hacer todo tipo de trabajos Mandadero, barrendero A pegar etiquetas a los discos En los corredores de la estación de radio Se presentaría la oportunidad Que abriría las puertas Para que el mundo Conociera el talento y personalidad De Germán Valdés La oportunidad que le diera un amigo de su padre A Germán Valdés Para trabajar en una emisora de Ciudad Juárez En el estado mexicano de Chihuahua Se convirtió Por un golpe de suerte En la plataforma Para dar a conocer su vena artística Su capacidad histriónica Un día Pedro Meneses Lo envía a arreglar Un micrófono que se descompuso En la estación Llega Germán Empieza a revisarlo Y para probar Empieza a hacer imitaciones Estaba la cabina abierta Y estaba puesto O sea, al aire Y mi papá no sabía Y empezó a ya tiribri, que la cosa y hacer chistes. Y lo oyó en su carro el señor Meneses, que era el dueño de la radiofusora. A partir de entonces, la emisora XEJ tuvo un nuevo locutor. Un hombre de formidable presencia que era capaz de imitar, de improvisar, pero sobre todo, de hacer reír. Germán era de alguna forma muy enamoradizo, era muy mujeriego. y además era un tipo muy bien parecido, un hombre de ojos verdes, guapo, alto, delgado y bueno cuando él empieza a trabajar en la XJ y cuando empieza a tener éxito ya como locutor pues él acaba enamorado de una muchacha del paso. Se trataba de Magdalena Martínez. En 1937, con 22 años, Germán Valdés contrajo matrimonio con ella y formó su hogar. Por razones laborales, su padre nuevamente fue trasladado, esta vez a Laredo, pero Germán optó por quedarse en Ciudad Juárez con su nueva familia. El barco de las ilusiones, el programa radial en el que participaba era un éxito. Germán Valdés interpretaba al marinero Tobías y alternaba con el mismo Pedro Meneses. Ambos imitaban a las personalidades del momento. Germán era perfectamente bilingüe y hacía comerciales en español e inglés. Su talento comenzaba a darse a conocer. Combinaba su trabajo con juegos de béisbol, incluso conformó un equipo de juego de pelota para la emisora. La radio fue la ocasión para ser escuchado por un amplio público y por importantes productores de la época. Frente a los micrófonos, se le presentó la oportunidad de volar, de llevar sus chistes y sus improvisaciones a otros lugares. Llegan ahí, se presenta la compañía de Paco Miller, una compañía que incluía, entre otras personalidades, a Meche Barba, que todavía no era una actriz de cine, y a Marcelo Chávez, quien se iba a convertir en su famoso carnal Marcelo. Se presentan ahí en este teatro estudio, porque era un teatro estudio muy grande, y bueno, se dan cuenta del potencial que tiene Germán Valdés. A la compañía le hacía falta un cómico y los productores invitan a Germán para que se una a la caravana artística. La idea le interesa y acepta. Participa en una gira que no le representó dinero ni éxito. Paco Miller y Jorge Müller, los productores, tuvieron discrepancias acerca del nuevo artista. Debatían sobre las aportaciones y el atractivo que podía representar para la compañía el joven Valdés. Pero si para ellos el topillo Tapas, como le decían en ese entonces a Germán, no representaba nada nuevo, para él la compañía sí le estaba labrando un futuro. Por un lado, comienza a simpatizar con Meche Barba, quien se convertiría en amiga y confidente entrañable. Y por el otro lado, conoce al talentoso Marcelo, quien sería su amigo fiel e inigualable pareja artística, su carnal. El carnal lo trae Germán porque él es el pachuco, ¿no? Que habla de alguna manera de sus amigos, que son casi sus hermanos. Entonces ahí viene el apodo para mi papá de su carnal. O sea, es mi amigo, pero es como si fuera de mi familia. En un camerino se conformó esta pareja. Marcelo escucha a Germán Valdés cantar y le gusta su voz. Marcelo, por su lado, toca la guitarra y es un compositor nato. Se acoplan inmediatamente. La mecánica era que mi papá escribía los shows, sobre todo los de centro nocturno y los de teatro. Y Germán, simple y sencillamente componer toda su vis cómica, creo que era más que suficiente. Y realmente eso era lo que le daba todo el éxito a sus espectáculos. En el Teatro Aldama de Guadalajara saltan al escenario por primera vez como pareja artística. La gente los recibe con agrado, se vislumbra su éxito. Paco Miller decide apostar por ellos y llevarlos al gran escenario, a lo que sería la prueba definitiva en sus carreras con el exigente público de la capital mexicana. Este debut de pronto es interesante para el público porque encuentran a un comediante nuevo, original, incluso la propaganda que manejó Jorge Molmer era el nuevo as del teatro en México, un cómico que no es igual ni se parece a nadie, el colosal y excéntrico Pachuco. Luego, el joven Valdés se prepara para viajar a México y le pide a su esposa que lo acompañe junto con su pequeño hijo, Germán Francisco, del que nunca quería separarse. Se ha acercado un momento cumbre para el futuro genio del chiste. Gracias a la inspiración u ocurrencia del dueño de la compañía, lo más extraordinario sucedió. Fue el nacimiento del nombre artístico que desde ese momento se convertiría en la firma de Germán Valdés. Por una parte, Paco Mela recuerda que había un comediante no muy afortunado, lo conocían como el niño del tin-tán, porque parte de su espectáculo era tocar unas botellas con agua y el sonido que hacían estas botellas precisamente daban este resultado fonético. Cuando le dicen a Germán que se va a llamar así, pues lo primero que dice es que ese nombre está horrible, incluso hay una expresión muy mexicana, dice mejor miéntame la madre. Me van a decir que soy hijo de una campana, me van a decir hijo de tu campana madre por aquello del tin-tán. La otra versión sobre el origen de su nombre artístico gira en torno a una costumbre del circo. Varios integrantes de la compañía provenían del mundo circense y aconsejaron se le pusiera un nombre que fuera pegajoso, algo que se repitiera como pin-pin, tin-tín, tin-tón o pom-pom. Los muchachos a mí me dicen tin-tán porque en mí todo es música. Fue el 5 de noviembre de 1943 cuando el Teatro Esperanza Iris estrenó un nuevo show cómico-musical para que el público se deleitara. Con un nuevo nombre artístico y con un salario de 40 pesos, la sorpresa del espectáculo fue Germán Valdés, tin-tán. Cuando llegó aquí a México mi padre llegó con el pie derecho. Fue un éxito tremendo, la prueba está que el teatro se llenaba. Parte de este éxito se debía a su capacidad de improvisación, su desenfadado estilo, su mezcla de español e inglés, su buena voz al cantar y el hecho de encontrarse en el escenario con un gran compañero que le seguía el paso. Marcelo era víctima de los chistes de Germán, era el ofendido por sus atrevidas palabras o el que se sorprendía por su falta de decoro. Cuando salió al teatro, por ejemplo, el teatro que ese carnal sabe que el tramo, que la like y todo, Marcelo que era su patiño, le traducía todo eso porque la gente se quedaba, pues qué está diciendo este vato. Pero cuando Marcelo le agarró la onda a mi papá, fue cuando vienen los aplausos que mi papá le decía, y ya se acababa el teatro ahí con mi papá. Germán impactó. Poco a poco se ponía a la par del comediante más famoso del momento en México, Mario Moreno Cantinflas, con quien compartía escenario. La fama de Cantinflas hacía muy numeroso el público que asistía al teatro, situación que dejó aún más expuesto el talento de Germán Valdés, lo que detonó su popularidad. Cuando debutó en México en el Teatro Iris, el don Mario Moreno Cantinflas le hizo el favor a Paco Miller de trabajar con él un mes, y entonces el teatro se llenaba y veían a don Germán Valdés Tintán, y ahí empezó a pum, 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 original. Le pedían, tenía creo que tres, cuatro canciones puestas, y le pedían más, 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 y tenía que repetir las mismas otra vez. Para el comediante era importante compartir su éxito con su familia. Extrañaba a sus padres y a sus hermanos. Siempre habían sido una familia unida. Por eso los hace partícipes de sus logros y los invita a la capital. El telegrama llegó, mi padre le contestó que no quería irse, que no quería perder su trabajo, que toda la familia vivía de eso. Pero don Germán, más bien mi madre convenció a mi padre para que nos vinieramos todos para... ...a México, y ahí empezamos a conocer la estrella de don Germán Valdés Tintán. Al mismo Germán Valdés le costaba mucho creer en su propio éxito. Termina su número y la gente parada, no paraba de aplaudir. Entonces dice, bueno, ¿qué sucede? En ese momento él se siente muy contento, entusiasmado, y en ese momento él se percata que se acaba de echar al bolsillo al público, que acaba de triunfar en la ciudad. En realidad, rápidamente llegaron las propuestas para presentarse en otros escenarios. El Teatro Foles, diversos cabarets, hasta ser contratado por El Patrio, el sitio más prestigioso del momento. El comediante y su pareja Marcelo estarían junto a los grandes con su peculiar estilo que aportaba un aire nuevo en el mundo artístico mexicano. Está tan cercana esa aportación de Tintán, como está cercana la aportación... El Pachuco, el desarraigado, el que tiene una identidad tambaleante y que se vuelve estridente, gritón, para que vean que allí está. Esto fue lo que aportó Tintán. Los Pachucos ya estaban en boga en la capital mexicana cuando Germán Valdés llegó vestido con su característico traje de Pachuco, el Zutzu. Pero sería el propio Germán quien los pondría en el centro de los reflectores. Un movimiento que fue muy criticado, no solamente por gentes como Salvador Novo, sino pocos años después por el premio Nobel Octavio Paz. Él tiene por ahí un largo ensayo sobre los Pachucos en el laberinto de la soledad, en donde critica precisamente la manera de ser de los Pachucos. Germán y su carnal Marcelo inician presentaciones en el reconocido centro nocturno El Patio. Esa vitrina los pondría en el firmamento artístico para dar el paso definitivo hacia la pantalla grande. La mancuerna conformada por Germán Valdés y Marcelo Chávez se presentaba exitosamente en el legendario centro nocturno de la capital mexicana, El Patio. Un buen día asiste al espectáculo el director de cine René Cardona. Impresionado por su talento, su magnetismo y su ingenio, los invita a participar en una película que ya estaba rodando, Hotel de Verano. Harían una pequeña parte. Sería la primera aparición de una larga carrera cinematográfica. Básicamente lo que hace Tintán es construir, retratar al mexicano. Y lo que hace es toda una reconstrucción del mexicano de pueblo, una reconstrucción del ciudadano mexicano, en voz de un pachuco en un principio, luego con un vagabundo que era totalmente enamoradizo, curioso, divertido. Siguieron llegando ofertas para participar en producciones cinematográficas. En algunas tuvo buenos papeles, en otras no. Mientras la relación con su primogénito se hacía entrañable, pues nunca se separaban, empezaron a surgir dificultades con Magdalena, su esposa. Los problemas empezaron cuando mi padre empezó con la fama. Lo que pasa es que la tintaneada y los celos de mi madre pues fueron los que hicieron un poquito, un poquito el, 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 y los consejos de las hermanas. Germán Valdés no tuvo el tiempo suficiente para asimilar el torrencial éxito que súbitamente invadía su vida y a sus personajes. A su debut y excelente temporada en el Teatro Iris se sumaron presentaciones en centros nocturnos y la oferta de un programa radial de 15 minutos, tres días a la semana, en una famosa estación de radio, Cuna de Estrellas. Cuando el XCW que salía de Bocadillos Cómicos que hace un programa de 15 minutos diarios que al salir de W ahí en la calle de ayuntamiento era un, era un volcán de gente buscándolo para tocarlo, ya no para pedirle el autógrafo. Teníamos que empujar a la gente, tirar niños, tirar mujeres para que pudiera pasar y subirse a su Cadillac. Al puerto, donde sea ya Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Con la oriola de la fama y su desenfadada personalidad de la que hacía derroche en los foros de grabación y en las noches de cabaret en el patio, Germán Valdés empezó a estar rodeado de bellas mujeres, pero hubo una que atrajo su atención, una hermosa bailarina, Micaela Vargas, llamada Miki o la Pachuca. Separado de Magdalena Martínez, su corazón estaba libre para entregarse a Miki, con quien se casa en 1948. Junto a ella, vivió una de sus mejores etapas, tanto en lo artístico como en lo personal. A finales de los años 40, comienza la época de oro del cine de Germán Valdés. Son inolvidables sus caracterizaciones en películas como El hijo desobediente, Hay muertos que no hacen ruido, Con la música por dentro y El vagabundo. En asociación con el director Gilberto Martínez Solares, desarrollaría su estilo humorístico al máximo. El reconocimiento a sus dotes actorales estuvo acompañado por el nacimiento de su segundo hijo, Javier, en 1949, año en que también filma la cinta que lo encumbra. Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura La película El rey del barrio representó su consagración. En ella se incorpora a los barrios de Ciudad de México para representar la historia de un hombre bueno que quiere ser malo. Sería un papel que lo inmortalizaría en el celuloide, además de ser un largometraje que retrata para la historia las costumbres de la época. En un México que ya se fue, en un México en donde todavía teníamos orilla para el optimismo, para la esperanza, para la esperanza. Ahora, tal vez, ahora, no se pudiera filmar un rey del barrio con un hombre que tan fácilmente abría puertas, engañaba mujeres crédulas y al mismo tiempo escuchaba la voz de un niño que es la voz de su conciencia. Difícilmente. Es un México que se fue con él. El rey del barrio. Sí, se metió. Yo tenía un baile muy serio, tipo ritual, según yo, ritual afro-cubano. Y él se metió, que no estaba en el guión, y se metió a bailar porque él era así, muy espontáneo, pero era muy gracioso, pero yo, yo no quería sacar ni nada porque sabía que estaban filmando pero no podía hacer, ¿qué haces aquí? Las parodias de Tintán son parodias desde el interior del cine. Es decir, no se está burlando del cine, se está burlando de la película desde las herramientas del cine mismo. Eso es lo que hace tan fuerte sus parodias. La generosidad y la sencillez eran virtudes características de su personalidad y que nunca perdió ante la fama y la fortuna. Germán era un hombre que le gustaba la vida y sabía vivir. Germán, bueno, se jodiaba con los grandes productores, sabían que Germán era una personalidad muy atrayente en taquilla. Este, algo muy importante es que a él empezó a ganar lo que quería, pagaban realmente unas cantidades muy altas y era un dinero que él se gastaba, este, así con una velocidad impresionante. le gustaba, por ejemplo, estrenar Cadillac del año y hacer algo distintivo en su vida personal. Germán Valdés no dejó que la riqueza y la abundancia de las que gozaba afectara su papel como padre de familia. Claro, no, no te digo, mi padre era comprensivo, me traía con el látigo, digo, como es natural, yo andaba desquiciado por lo que tú dices, la fama de mi papá y el hijo de Tintán, yo oiga, yo traer un Cadillac, un Thunder, lana y todas esas cosas, pues me sentía que Alicán y que Albachán, me sentía yo el hijo de Tintán. El éxito de sus películas trascendió fronteras. Su nombre empezó a abrirse paso en el mercado latinoamericano, un ejemplo fue el largometraje El hijo desobediente que batió récords de taquillas en muchos países en donde pagaban por adelantado para asegurar los derechos de las producciones y su proyección. Germán Valdés, abrumado por el éxito, luchaba por disfrutar a su familia y mantenerla unida. Encuentra un lugar que representaría su escape, su refugio y su gran amor. Acapulco, balneario del Pacífico mexicano a unos 500 kilómetros de la capital. Acapulco era su patria chica en Acapulco, hizo su vida él. Acapulco era su paraíso y cuando él llegó a Acapulco, ¡Uf! Maravilloso. Entonces, primero el yate Tintavento, porque el de don Miguel Alemán, Valdez, se llamaba Sotavento y entonces Germán le puso Tintavento. Después, ese yate se le quemó, se le fue a la playa y compró otro más grande y Tintavento segundo. Entonces, todos gozamos mucho el barco de mi hermano Germán, pero era su gusto, era su ilusión de Acapulco y el mar en sí. Los autos y las embarcaciones lujosas enloquecían al actor. Tenía el MG, dos MGs, un Jaguar, un Porsche, un Cadillac, tenía todo al mismo tiempo, era un loco, más que genial, era loco, estaba loco. También le gustaba gastar verdaderas fortunas en joyas. En uno de sus tantos viajes a Acapulco, al bajarse del auto para refrescarse, perdió en un río uno de sus anillos de diamantes más queridos y más valiosos. Bueno, lo que más le gustaba era por ejemplo un brillante de siete quilates que lo tuvo tres veces. Una vez nos bajamos, hacía mucho calor, íbamos a Acapulco, sacó las manos y el anillo y empezamos todos a lodo, a lodo, a lodo, jamás lo encontramos. Ya vámonos. Al mes ya traía uno más grande. Le gustaban las joyas, se mandó a ser un esclava y la sacó en todas las películas. En los pocos tiempos libres que tenía, procuraba llevar una vida hogareña normal. Su familia seguía creciendo. Nació Olga y poco tiempo después llegó a formar parte de la familia Valdés Vargas Genaro. Le encantaba hacer su canita en su casa. Se ponía su bombín de cocinero, su mandil, hacía una cremita de ostión muy sabrosa que en mi vida la he probado. Ni en los mejores restaurantes y mire que yo andando una cremita de ostión que él mismo preparaba con lechita, con crema, con todo. Atendía a todos sus amigos. Muchos de los títulos de sus películas serían juegos de palabras basados en clásicos. La marca del zorrillo, Zimbá del mareado, El ceniciento, El bello durmiente, El visconde de Montecristo, entre otras. No todos aceptaban y reían con la comicidad y el estilo impuesto por Germán Valdés. Se publicaron severas críticas y censuras sobre la forma de vestir y la manipulación que hacía del español al mezclarlo con inglés creando lo que más tarde se conocería como Spanish. Mire carnalita, ¿por qué mejor no borramos el tema de la family y ligamos una plática? ¿Me gusta platicar? El mismo Cantinflas en su película Si yo fuera diputado dejó establecido en una escena Para pachucos no hay servicio porque me caen gordos. Pero el genio de Valdés había llegado para quedarse. Su vertiginosa carrera era imparable. Germán era dueño y señor del ambiente artístico del momento. Mira el motivo por el cual los productores se lo peleaban. Don Gregorio Balestén, Fernando de Fuentes, Toño Matuque, todos, se lo peleaban, echaban volados. Ahora me toca tintar. No, no, me toca a mí. No, no, yo veía esa rebatinga que hacían para tenerlo a él. Solo una faceta de su extraordinaria personalidad pondría en peligro más de una vez su prolífica carrera. No se vaya. No se vaya. Usted se lo está. Qué borracho. Déjenelo, déjenelo. Déjenelo. La espontaneidad y capacidad de improvisación eran cualidades que lo habían hecho atractivo para productores, directores y seguidores. Pero esa misma libertad que se le admiraba traía consigo tintes de indisciplina. Más de una vez sus retardos e inesperadas ausencias en los foros ponían en jaque producciones y rodajes. él tenía una agilidad mental fantástica, sorprendente porque de repente daban una hora para comer. Se iba, por ejemplo, con Luis Aguilar a tomar un tequilita, comía, lo que sea y regresaba un poquito colgado digamos una hora que en producción de cine una hora son digamos veinte escenas que cuesta muchísimo dinero. decía no cálmese don Gilberto que era el que lo dirigía ahorita nos adelantamos en veinte minutos o treinta minutos adelantaba. Todo se le perdonaba como podrían atestiguar todas aquellas reconocidas actrices que compartieron escena con él mujeres que invariablemente terminaban en sus labios. Es el que tiene el récord de mayores besos con actrices mexicanas eso es ese es un hecho bien pasó por Silvia Pinal o por Rosita Quintana siempre tenía un personaje todas las rumberas lo besuquearon. Mi rey. Ya, ya, ya mi vida no seas chiclosa. A él le coqueteaban era al revés. Perdóneme él no ni coqueteaba ni le bajaba a nadie se le aventaban las chavas. ¿no? Era un galanazo su melena su cadilax un triunfador un no, no ahí perdóneme nada más se la volteó. Él besaba a todas sus sus mujeres todas sus damas ¿no? Era era chistoso porque decían nunca dejaba uno vivo este no dejaba uno irse ¿no? Sin el beso de Tintán. Pero que tenía un pegue tremendo con las mujeres eso que ni qué él fue novio de la mayoría de nuestras estrellas de las estrellas de aquel tiempo ¿entiendes usted? Entonces novio novias por todas partes se le dio un Germán Valdés Tintán. Micaela su segunda esposa se fue quedando rezagada en la vida de Germán Valdés. No me mato no me mato una de sus grandes satisfacciones era trabajar junto con sus hermanos Manuel y Ramón quienes ya habían iniciado exitosamente sus propios caminos en la artistiada como decía él. Manuel impondría su estilo dentro de la joven televisión mexicana y Ramón o Tom Ramón como se le conocería posteriormente al lado de Chespirito. Con ellos compartió en varias películas en donde Germán siempre estuvo pendiente de los suyos. Cuando yo trabajé con mi hermano en las películas en las películas mi hermano fue maravilloso para mí él me enseñaba cuando no estaba yo en mi luz él se sentaba en mi lugar y me decía cómo ponerme y él me decía cómo hacer la escena y me decía todo o sea que me cuidaba mucho en esos aspectos. Germán Valdés seguía derrochando dinero dando gusto en todo lo que podía a los suyos él mismo lo disfrutaba enormemente no se privaba de nada le encantaba repartir a manos llenas entre los más necesitados era como si encarnara en vida al personaje que caracterizó en la película el rey del barrio para el artista dar significaba volver a dar le admiraba le admiraba a mi papá que todavía con todo el trabajal que tenía salía a atender colas de gente se lo digo colas de gente salía a mi papá a repartir ahí sus dineritos a la gente mamolada que iba a pedirle a mi papá yo le admiré a mi papá todo eso lo dadivoso oía por ahí que gente que ni conocía estaba cerca de él y le decía caray hombre ¿qué tienes tú? es que no no ha pagado la renta por decir oía así amigo del mozo que limpiaba el jardín o algo de la casa o sea le dije ahí ya te vas ¿tú cómo te llamas? este sí Alfredo ok Alfredo ahí nos vemos y así en la bolsa el dinero nada de que como le hacemos todos ah tú necesitas dinero yo te presto ven y que todos vean toma miren yo le presto como hace la gente normal él no a escondidas que nadie se diera cuenta te daba el dinero para no ofenderte para no lastimar al a la gente humilde hoy no hay clases no señor y alegría sí señor geografía no señor pero hay rumba sí señor no hay gimnasia no señor pero hay conga sí señor no hay costura no señor un abrazo el profundo en 1956 después de haberse presentado en diversos cabarets teatros y centros nocturnos Germán Valdez había llegado a la cima sus gastos eran muchos poco a poco el dinero que ganaba no era suficiente para mantener su ritmo de vida tenía que pensar en nuevos ingresos por eso decide poner su propio negocio junto a su carnal Marcelo abre sus puertas el centro nocturno el satélite al lado del famoso teatro de los insurgentes al sur de la capital mexicana ahí realizaba la rutina que seguía atrayendo a multitudes Marcelo además de componer las canciones y escribir los libretos era el gerente pero el lugar fracasó en ese lapso Germán se reencontró con una mujer con la que había alternado en diversos escenarios incluyendo películas Rosalía Julián integrante del grupo Las Hermanas Julián Rosalía sería su tercera y última esposa se casan en marzo de ese mismo año Tintán y Rosalía vivieron un romance de siete años previos a su matrimonio de el amor imposible el verdadero amor imposible porque así era la situación no se le daba a mi papá el divorcio que tanto anhelaba y Rosalía que representaba para mi papá todas esas muchachas preciosas todas esas actrices lindísimas todas esas mujeres bellísimas de esa época que tenían también talento para mi papá haber conocido a Rosalía de las hermanitas Julián fue básico importantísimo en su vida cuando le echó le echó el ojo y se enamoró Tintán ahí quedó coincide a su vez esta este nuevo matrimonio justamente con esta etapa que va en declive la personalidad de Germán cinematográficamente hablando él siempre fue muy esbelto muy delgado y empieza a engordar un poco es cierto que él empezó a viajar y empezó a salirse de su hogar y también es cierto que esa fue la tragedia de Tintán la tragedia de Tintán no fue ni la industria en decadencia no fue no tener todo ese dinero que un día ganó y que ahora pues ya no lo tenía en esa escala la tragedia de Tintán no fue ni siquiera haber sufrido una enfermedad como la que le dio una hepatitis que lo hizo engordar la tragedia no fue morir la tragedia de Tintán fue estar lejos de su mujer y de su familia y se vio en esa necesidad por el hecho de que ya no había cine que hacer viajó mucho y fue vamos a decir que un periodo más o menos de 5 años en donde se la pasó viajando y de gira y de gira y de gira tengo cartas donde se constata su tristeza de estar lejos de Rosita mi mamá en esas cartas él habla de como la extraña de como no es feliz de como el público y esos lugares llenos y todo no lo importante para Tintán era volver a estar en su casa llega un momento en el que decide hacerlo entonces vuelve al cine pero como actor o debo decir como un humilde actor estos cambios afectaban su carrera y en su afán por continuar con el mismo nivel de vida firmó contratos indiscriminadamente en algunas películas tuvo breves papeles los productores aprovechaban el uso de su nombre para atraer público a la taquilla entre 1956 y 1959 apareció en 30 películas Tintán y Marcelo como base central obviamente Germán que siempre fueron exactamente las mismas personas simpático bonachón fiestero o sea Germán era el mismo dentro y fuera de las cámaras esa camaradería que era con mi papá es auténtica no sé si son cosas que él inventa o inventado pero este eran tan cómicos todos los diálogos pero yo sé que él creaba muchas veces cosas aparte de lo que no estaban escritos a finales de los 60 se presentaría la oportunidad de encarnar a dos maravillosos personajes que sin Germán Valdés probablemente no hubieran perdurado en el tiempo en el corazón y en la memoria de generaciones a finales de la década de los 60 Germán Valdés se presentó a una audición para un doblaje de la casa Walt Disney buscaban las voces que darían vida a los personajes de la película de dibujos animados El libro de la selva el actor mexicano fue escogido para la voz del oso Balú aquí se requería alguien que viniera del rock que viniera del jazz y que al mismo tiempo te diera voz de oso ¿no? entonces pues para eso yo creo que el único que te podía hacer eso era Germán Valdés el personaje que él hizo de Balú la personificación de Balú del libro de la selva parece que es una de las más maravillosas en la historia del doblaje no solamente en México sino en Latinoamérica dando de saltos en una patita iba el conejo a su casita dando de saltos por él al balbar iba contento para su hogar Germán Valdés padre de dos nuevos hijos Carlos y Rosalía tuvo que acoplarse a vivir en condiciones más austeras el actor cantante y compositor continuaba trabajando viajando realizando giras y filmando en otros países sin descanso en 1970 la casa Disney lo busca nuevamente esta vez para dar vida al gato Tomás O'Malley de los aristogatos de nuevo su personaje quedó en el corazón de quienes lo gozaron y lo escucharon hubo casting hubo un casting en donde participaron muchísimos otros cantantes incluso cantantes puertorriqueños para cantantes cubanos todos tenían que cantar la misma canción tenían que decir una parte del diálogo y en cuanto apareció Germán se posesionó del personaje le daba gracia le daba humor le daba cadencia entonces no había quien pudiera con él pues cuanto papel le ofrecen con tal de no estar lejos de Rosita y pues los hace y los hace aquí los hace allá y él como actor de profesión los hace el Tintana aquel que se había quedado en una época maravillosa el Tintana aquel pasa a otro tiempo en donde la familia llega a ser lo más importante pero ahorita mismo me das el dinero que te quede te me quitas esa ropa y te largas antes de que te mate pero yo no le entiendo ni una palabra el 14 de febrero de ese mismo año Germán Valdés recibió una noticia que le rasgaría el alma su carnal su compañero en las buenas y en las malas su pareja artística Marcelo Chávez fallecía es el golpe es el golpe más duro de mi vida es como si me hubieran amputado una pierna o un brazo dijo Germán Valdés era creyente y sobre todo creía en la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe no la soltaba en sus viajes era una un fanático de fanático le puedo decir porque una cosa es adorar a un a una creencia una fe y una cosa es el fanatismo yo hasta le decía oye Germán bájale no 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 la Virgen de Guadalupe cuando se subía al avión Virgen 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 Santísima líbranos de una centella que quien se que rezaba su carrera se apagaba lentamente hizo grandes esfuerzos para producir sus propias películas muchos de sus proyectos se quedaron congelados por falta de recursos mientras tanto él ya pues ya grande ya con muchos este problemas incluso este físicos los problemas que le acarrearon esta película como Gregorio y su ángel le produjeron una hepatitis que después se agravó este con el cáncer sus hermanos Ramón y Antonio cumplieron uno de sus últimos deseos llevarlo a ver el mar muy enfermo lo condujeron al puerto de Sihuatanejo pero debido a su delicado estado de salud fue trasladado a la ciudad de México en donde falleció a las 8.50 de la mañana del 29 de junio de 1973 un avanzado cáncer estomacal y un coma hepático cerraron el telón de la vida del extraordinario humorista y yo creo que lo bailado no se lo quitó nadie fue un hombre que disfrutó profundamente la vida y que dejó mucho más que dinero y fue una ventaja que no dejara dinero porque cuando alguien muere dejando dinero viene todo aquello que despierta en el ser humano cosas horribles y yo agradezco que no haya despertado eso ninguno de nosotros los valdes lo que dejó tin tan tiene más bien que ver con cosas que nos ayudaron posteriormente a legalizar nuestra vida porque dejó un testamento y dejó a tres herederos porque éramos menores mi hermano y yo mi hermano carlos valdes y yo y dejó una viuda por eso hizo un testamento también fue un acto de amor más de 100 películas dos cortometrajes 11 discos y dos doblajes para Walt Disney jamás le merecieron reconocimiento en vida sólo recibió de la asociación de actores de México la medalla Virginia Fábregas por 25 años de actividad profesional pero Tim Pan dejó un legado que lo ha hecho parte de la mitología popular mexicana y latinoamericana nuevas generaciones vibran con su recuerdo que se manifiesta en recientes publicaciones que le rinden homenaje nuevas antologías musicales hay que recordar que Tintán es uno de los pioneros del rock en México es de los primeros que interpreta rock en México aparte de interpretar Tex-Mex aparte de interpretar muy bien los boleros y a la fecha sigue siendo un personaje fundamental para la cultura popular en este país al grado que los grupos de rock en México la gran mayoría de ellos y los grupos más importantes le han rendido homenaje porque eso es lo que hacemos nosotros como artistas nosotros hacemos canciones música a como lo sentimos y sin tratar de tener fórmulas ni quedar bien con nadie y me imagino que eso más o menos es algo que él hacía como que él hacía naturalmente y punto es un ritmo nuevo para Guarachar es un ritmo nuevo para Guarachar Tintán fue el único irrepetible y que siempre hacía personajes inolvidables Tintán hablaba desde el cuarto de vecindad hablaba desde la choza del rancho aquel hablaba desde algunos lugares de la clase media como recién llegado y sin embargo que se imponía a esas clases medias porque él no lo era en las películas y era profundamente mexicano por lo mismo de ser mexicano es universal hoy estando y sin estar consagrado en la perpetuidad de sus cintas se ha internacionalizado más Francia tomó las películas de Tintán como un fenómeno social entonces analizan la función justamente de Tintán como una representación del mexicano llegaste en el momento en que te en Europa está reconocido como uno de los mejores cómicos sino como el mejor cómico en Francia lo reconocen mucho en Londres en Italia etcétera etcétera el el personaje de mi hermano lo ponen en las escuelas para que los alumnos estudien esa clase de comicidad o sea que mi hermano dejó un legado que pienso que será para toda la vida y ya lo estamos viendo porque sus películas se exhiben en todas partes y a todas horas es como todo el mundo dice que fue la época de oro era la época de oro porque son películas que se han quedado para toda la historia es un cómico por excelencia Tintán va a continuar porque tiene mucho que dar y ese fue su propósito Dios mira 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 que deja un espacio sin llenar en el cine mexicano creo que en el estilo de Tintán es un personaje indiscutible del cine mexicano por todo lo que aporta a la comedia por su estilo de manejar la canción la palabra la actuación el baile todas esas facetas era un Fredaster cómico de Tintán con no song y y y sabe ni ni Gracias por ver el video.